Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo cambiar la hora en Windows. Por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más importantes a nivel mundial, con muchas funcionalidades y herramientas que lo hace un sistema operativo muy completo. Una de estas funciones es la habilidad para poder cambiar la hora de tu computadora, ya que tal vez estás en una situación donde estás viendo tu hora y no es la establecida en tu país. Entonces, si quieres cambiar esto automáticamente o manualmente, quédate con nosotros para navegar las configuraciones de Windows y así ver cómo podemos cambiar la hora. Y una vez aquí en tu computadora, ¿cómo hacemos para cambiar la hora en Windows? Pues muy sencillo. Vamos aquí a nuestra barra de tareas y aquí vamos a darle al icono de Windows. Luego vamos al engranaje de configuración y aquí vas a ir a la opción que dice hora e idioma. Luego vas a ver que en el lado de la izquierda, luego vas a ver que a la izquierda va a haber varias opciones como fecha y hora, región, idioma y voz. Vas a seleccionar la de fecha y hora y aquí van a estar las configuraciones para poder configurar tu hora. La primera es establecer la hora automáticamente. En este caso, si lo activas, pues no vas a tener que configurarla manualmente y solo vas a dejar que Windows se encargue de eso utilizando la región que activaste en Windows. Entonces vamos a desactivarlo por ahora para ver cómo podemos cambiarlo automáticamente. Aquí luego la segunda opción dice establecer la fecha y la hora manualmente. Entonces si no quieres contar con Windows para que te configure la hora, vas a darle clic al botón de cambiar y aquí como puedes ver vas a poder cambiar la fecha y la hora. Una vez que hayas cambiado esto, le das al botón de cambiar. También está la opción de zona horaria que es donde se basa Windows para poner tu hora automática. Entonces digamos que yo activo otra vez esta hora automáticamente. Luego le voy a dar a sincronizar el reloj y aquí te va a decir la última fecha en donde hiciste la sincronización y el servidor que Windows utilizó para pues establecer tu hora. Entonces acuérdate de todo esto cuando vayas a cambiar la hora y te recomiendo que utilices la hora automáticamente ya que ésta va a estar pues más sincronizada y no vas a tener problemas porque ésta siempre va a estar actualizándote para que tengas siempre la hora correcta. Una vez que hayas hecho los cambios pues vas a ver aquí en la parte inferior derecha de la barra de tareas pues la hora y la fecha. Comprueba que esté bien y ya de esta manera ya vas a saber cómo poder configurar la fecha y la hora en Windows. Si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucha información relacionada con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.